de la mañana y abrimos el pase lo que pase con Martín Rodríguez necesitamos alguien que nos ilumine claro, alguien que es clarecido que nos puede iluminar Martín Rodríguez como no, a ver, como te definís Martín no, como iluminati no no, como iluminati no no, pero si le tenés que contar a alguien, porque uno puede contar que colaborás ahora en el diario ARK que es editor y fundador de la revista Panamá primero peronista es poeta hay una frase de Gabriel Bomaro que no la uso en broma que una vez leí en un libro que me parecía encantadora y la digo siempre irónicamente profesional del comentario político me parece borgiana profesional del comentario político entonces bueno, no sería eso porque si decís analista político en general es apellorativo y además yo no tengo tiene algo como descripción mía es un tipo que aporta mucho pensamiento es decir, el tipo que fuera de joda porque parece que es un elogio vos cuando lees a Martín como poca gente decís a ver qué está pensando Martín porque no sabés qué va a pensar sabés que lo escribes desde una por lo menos desde una identidad peronista que no sé cuán sólida es hoy cuán difusa porque mucha gente está revisando y vos revisás todo el tiempo sabés que escribe desde ahí sabés que escribe desconforme con el peronismo porque cree que el peronismo se abroquela en verdad es que no funciona en la aplicación este peronismo por lo menos este para el mundo de redes sociales arroba tinta limón es un tipo muy incómodo muy incómodo con dónde ponerme y lo va aplicando con mucha inteligencia muy profundo también bueno al final te definimos nosotros pero está bien la descripción es muy generosa y la tomo por ahí podría decir aspiro a eso la identidad peronista la incomodidad la incomodidad es un valor y es algo también que uno profesionaliza yo cuando cuando me siento fácil por decir así no me gusta y el peronismo sí vos lo dijiste es una identidad en revisión y estos últimos años sin dudas sin dudas creo que tiene tiene encima una no quisiera decir una oportunidad pero tal vez sí de un replanteo profundo o sea hay algo que se desplomó que era si vos querés el modelo con el cual el peronismo se reconstruye el modelo de posconvertibilidad ciertas cosas que ocurrieron en los últimos 20 años que de algún modo ubican la actual presidencia como una consecuencia yo te he leído un texto de mi amigo Pablo Towson y es chiquito lo que yo mi ley es una causa es una consecuencia mi ley es una consecuencia en un sentido 20 años que colapsaron políticamente uno diría tan mal hay como un desfasaje entre el diagnóstico y lo amenazante que es mi ley tan mal estábamos como para tener esta especie de sistema de amenazas después vemos pasado en limpio que queda de eso de lo que amenaza a ser el propio mi ley pero tan mal estábamos bueno yo por eso plantearía primero una revisión también de la política es decir el modelo post 2001 post 2002 creo que o sea a partir de 2002 con el gobierno creo que no nos movimos de ahí es como si dijeron no salimos del 2002 si lo vestimos al 2002 lo agrandamos al 2002 por momentos le dimos no pero no salimos de un peronismo que tracciona desde una especie de gobernanza del área metropolitana de Buenos Aires y con las consecuencias que tuvo la política después como diría Malamud el amigo de acá de la casa también de la constitución del 94 que es una especie de bipartidismo entre porteños porteños que emigran a la provincia para gobernarla la provincia de Buenos Aires porteños que tienen una plataforma muy ventajosa como es la ciudad de Buenos Aires y estamos encerrados en eso si desde el 94 para acá hubo dos presidentes que fueron jefes de gobierno porteño a la provincia de Buenos Aires hace años que la gobiernan porteños hay una impresión de encierro que tiene la política de la Argentina el actual presidente es porteño que serían una especie de tercera plataforma que serían los medios de comunicación donde él sí, sí pero que digo hay una cultura desde donde vos ves la vida es distinto verlas de Santa Cruz que verlas de Entre Ríos que verlas desde la city financiera de la ciudad de Buenos Aires absolutamente o sea hay algo de formación de contactos de diálogos permanentes que tenés que son muy distintos ¿no? sí entonces vos decís ¿qué ocurrió en la Argentina? la achicamos ¿no? la impresión incluso ¿qué ocurrió en el peronismo? se achicó es un peronismo más chico que hace imposible hoy digo dualdismo ¿en qué sentido? dualdismo en el 2001 saca el 37% de los votos antes de cualquier cosa él había perdido en el 99 saca el 37% y se para aún siendo mariscal de la derrota como nadie porque además dualdismo tiene una virtud entre otras pero tiene una virtud que es que es un hombre una virtud excepcional en la política argentina que es una persona que en la política asume pagar costos la política argentina y la grieta perfeccionó un sistema por el cual yo tengo razón si pierdo tengo razón si gano soy ganador ¿no? son dos modelos de nunca reconocer ninguna derrota dualdismo se paró y dijo bueno si yo perdí en el 99 mantengo el poder bonaerense porque finalmente la provincia la retiene digamos de algún modo y desde ahí fue traccionando un peronismo cada vez más desmembrado ¿no? como si fuesen como decía Ricardo Sidicaro ¿no? un partido de gobernadores con memorias en común ¿no? como cada vez más fragmentado dualde luego llega al poder llega al poder por la ventana institucionalmente no es objetable en términos el camino institucional pero llega al poder por la ventana y implementa tres o cuatro cosas que un poco modelan la Argentina que es cobra retenciones un 10% me parece que en agosto tiene un pequeño no tiene una 125 pero tiene una tiene un pequeño quilombito en la sociedad rural Enrique Crotro era el presidente de la sociedad rural y habla como si fuese un asambleísta de Parque Centenario Enrique Crotro diciéndole la política el gasto bueno devalúa si rompe algo que él venía cuestionando más que la alianza la convertibilidad claro él lo envió o sea dualde envió a Remes antes de ser Remes ministro de economía estudiar dos años cómo salía de la convertibilidad ¿no? entonces venía pensando cómo romper algo por dentro en general las cosas se rompen por dentro y más en el peronismo venía pensando cómo romper por dentro estaba más convencido a salir de la convertibilidad él que Kirchner digamos claramente que no era menemista Kirchner pero se entendía y además había tenido como todo gobernador provincial ciertas ventajas en la distribución de recursos y en la provincialización de recursos entonces ahora y después implementa el plan jefes y jefas que es una especie de aventura que en tres días se implementa para ese estado ese estado no este estado actual con ANSE aunque lo están ahora por ahí desguazando pero ese estado puede implementar y bueno cuánto nos movimos de ahí es decir extraer recursos de los exportadores congela tarifas congela tarifas y Massa tiene digamos algún mérito se le puede anotar de haber anunciado el primer aumento de jubilados después de no sé cuántos años en 2002 en ANSEE que era un pibito digamos era muy joven entonces pero no nos movimos tanto de ahí el kirchnerismo llega en algún sentido el 2002 es el año cancelado y el kirchnerismo llega y reposa sobre una estructura y el último costo de él que es un defecto grande de Dualde ya que dije virtudese es que es un político inseguro en general la demagogia y el político inseguro se juntan en un lugar y la demagogia punitiva y el político inseguro y Dualde en un momento cree que puede poner orden que era el momento de ponerle un límite a la protesta social y tiene esa CIDE esa policía bonaerense implementando una práctica de orden que termina con Cortec y Santillán que ustedes lo conocen más que yo incluso entonces y se va no es la última vez que el Estado mató a alguien está claro aunque fue incluso para nuestra generación fue una marca y bueno y se va entonces pero cuánto se movió la Argentina de ahí esa es una pregunta y hoy puede haber hoy de nuevo después de 20 años cuál es la periferia puede haber un gobernador peronista del interior que llegue que como llegó Menem como llegó Kirchner que fueron realmente del interior de la periferia argentina Menem combinaba era gobernador periférico y un hombre popular combinaba pero Kirchner era Kirchner tenía una virtud en el 2002-2003 que era ser desconocido o sea qué mejor político que el desconocido en medio de que se vayan todos ese era su gran su gran capital político que nadie lo conocía incluso cuando a Dole le decían va a ser su chirolita y Dole le decían porque no lo conocen era un tipo muy agarrido y después Kirchner le da si querés dirección volumen como se dice volumen político le da como hueso a eso otro que había heredado pero el quiebre y el quiebre fundamental se hace en el 2002 déjame hacer porque no puedo dejar de hacer analogías todo el tiempo que hablaste de Kirchner o el ratito hablaste de Kirchner con Milley a ver a Milley lo va a manejar Macri a Kirchner lo va a manejar Dualde ustedes porque no lo conocen Kirchner no va a poder gobernar este país un gobernante sin apoyo de Santa Cruz Milley no va a poder gobernar este país un tipo que llegó en 7 años por fuera de la clase política vos decís Dualde es un tipo que paga costos Milley es un tipo que paga costos es decir agarra y hace Kirchner es un liderazgo imprevisto inesperado Milley a esta altura es un liderazgo inesperado Dualde devalúa Milley devalúa o sea los dos rompen un esquema o intentan romper un esquema que había no sé empecé a jugar con el periodo Dualde Kirchner como el reinicio como la reconfiguración de un sistema político económico y de repente se empezó a realizar Milley que más allá de si tiene éxito o no si es justo o no es justo porque las medidas del 2001 de 2002 en sí mismas fueron muy injustas porque la pobreza sube del 26-27 al 52 en un día mucho más que ahora por las medidas que toman y después eso es el comienzo de que el país levanta ni en pedo me atrevería a decir que este es el comienzo de un país que levanta ni en pedo pero digo hay algunas similitudes ahí que son muy difíciles de no ver hay un amigo Juan Manuel Estrasburger dice Dualde hizo el ajuste productivo en algún sentido yo no sé cuánto se sabía porque viste que uno como en todo imagina que en los momentos históricos todos están leyendo el diario el lunes entonces saben todo ves una canción de la dictadura y se está contando toda la dictadura ves una Dualde en ese momento sabe todo no probablemente no no sabía que iba a venir el boom de commodities no sabía que iba a haber un cambio regional aunque le daba espalda política y también no sabía pero lo intuye no reconoce el golpe a Chávez Dualde abril de 2002 no era nadie Dualde en ese momento no juntaba a nadie en la plaza tampoco más que la estructura del PJ bonaerense yo he estado algunas veces con Dualde en la Casa Rosada estaba desesperado la idea de que esto es un plan que me iba a funcionar en el diálogo personal lo que se veía era un hombre no hay ninguna chance de que no funcione exactamente exactamente y bueno pero funcionó funcionó al precio de sí mismo incluso de no ver que él hubiese envejecido mejor políticamente si él se estacionaba en un lugar como un vino y dejaba que bueno que ese gasto lo hagan otros en política y él le quedaba más como un hombre de estado siempre quiso retener el poder chiche la candidatura la lista hay una parte que nunca dejó de ser un dirigente de Lomas pero bueno pero voy a decir las similitudes y el pago del costo era algo para mí que es una cosa que creo que es un tabú que rompe mi ley o sea hay tabúes que quedaron del 2001 2002 y te diría a partir de 2003 que rompe mi ley muchos dolarizar por ejemplo una cosa que decía en el 2000 todo Dualde se explica para no dolarizar entonces dolarizar meterse con los planes cuál es incluso salido el kirchnerismo del poder imaginemos cuál es el 14 bis del kirchnerismo la UACHE la política social si querés la fueron transformando en el medio la extensión de las jubilaciones claro pero digamos política social ampliación de la base jubilatoria programas sociales bueno ese era el 14 bis del kirchnerismo y un poco mi ley también perfora ahí o sea todos los tabúes cuál es el acuerdo del 2002 no estallar no volver a estallar y ahí para mí es donde mi ley mete los dedos en el enchufe no decir a propósito así él dice el problema que tenemos es que nos falta estallar ¿por qué no estallamos? o sea porque el Estado está poniendo y poniendo y poniendo poniendo guita porque no reprimimos la protesta social porque entonces pero qué pasa en dónde él se enanca en un deseo a la sociedad a decir que la sociedad es autodestructiva yo creo que es porque yo lo planteo de este modo mi ley coincide con dos cosas con los 20 años de ese modelo y con los 40 años de democracia y la impresión que a mí me da es que hay algo como de tenemos todo el bronce y nos falta el oro estamos llenos de derechos y estamos despatrimonializados hago un chiste por buen gusto lo repito tanto pero si vos te podés casar con quien quieras podés hacer pero no podés ir a un banco a pedir un crédito no va a haber corralito porque hay cepo o sea qué te dice el Estado aunque después haya 27 cuevas por cuadra te dice el Estado no te voy a volver a sacar la plata pero por el paciente no vas a poder ahorrar no es que es así deliberado pero el sistema que se termina armando es una sociedad como más achicada más achicada la foto no es tan mala yo entiendo que hay un argumento que es che pero si abro la canilla sale agua che pero si yo es un poco lo que decía Alberto el otro día charlando con nosotros Alberto Fernández acá y decía bueno me están criticando pero no estalló dijo entre otras cosas no tuvimos estallido social le dimos a nadie le faltó una cama en la pandemia claro pero estamos como adentro de un costumbrismo achicadito que es no aspires a tanto sin ahorro sin patrimonio sin patrimonio hay generaciones nuevas ni la mía tengo 46 pirulos pero generaciones de 30 más chicos que ni sueñan entrar a un banco y sacar un crédito yo tengo un amigo que es gerente de una subcursa digo ¿a qué entra alguien a un banco? mira sacan un crédito para cambiar el auto un usado alguien de clase media con trabajo no estoy diciendo un empresario importante y todo asunto es todo chiquitaje chiquito es como una cosa chiquita eso digo como el padecimiento de la clase media ¿y qué estás viendo? estamos con Martín Rodríguez un analista político que nosotros respetamos mucho ¿qué estás viendo de este momento? tanto de Milley ¿qué ves? y ¿qué ves del peronismo de la oposición? yo Milley lo veo como que invirtió el marketing del dolor y el largo plazo con luz al final del túnel por el corto plazo y el éxito inmediato del dólar planchado y la inflación en baja o sea lo veo o sea es cierto él era dualdista en campaña en el sentido de decir vamos a sufrir y es nestorista en el gobierno ¿no? es decir decime cómo viene mañana había un cuento de Kirchner muy lindo que decía llamaba a la mañana y preguntaba cuánta plata había en el Banco Central y decía estoy líquido decía ¿no? primero lo veo cumpliendo los protocolos de gestionar que es que te pone ansioso y vos querés tener resultados pronto y es una cosa medio mantacorta rara ¿no? porque si vos postergás el cambio bueno ayer lo explicaba Lucas Leach que decía bueno la pregunta por el cepo y decía bueno si postergás la salida tenés una especie de beneficio que es que alargás el impacto inflacionario de la salida del cepo y a la vez prolongás y haces difícil que el rebote de la salida del cepo lo puedas capitalizar electoralmente el año que viene con lo cual está medio jodido en tiempos ¿no? y obviamente que la Argentina moderna había inventado algo para las decisiones difíciles en tiempo pero no difíciles en objetivos que era el partido militar ¿no? si bueno tampoco le iba bien tampoco le iba bien pero además porque entre otras cosas los milicos tampoco se hubieran tan de acuerdo ¿no? sobre esos objetivos pero bueno pero había algo más de rupturas de posibles rupturas que alteraban más la rutina acá nadie va a alterar la rutina el año que viene votamos y el voto digamos lo que digamos seamos esotéricos o midamos va a castigar o no como dice vos decías que citabas a Chiche Helgut ¿no? es decir si vos olfateás la calle decís bueno se está poniendo espeso ¿no? ¿sabes lo que yo empiezo a sentir en sectores de la clase media que lo votaron y que hasta hace poco eran muy reactivos a cualquier crítica por lo que estaba antes que yo empiezo a sentir un creciente fastidio por su locura ¿y sí? pero empiezo a ver gente que te dice pero ¿estará bien lo económico? porque el otro ya me tiene podrido es decir está loco es agresivo no me van con más su agresividad yo lo empiezo a registrar en gente que empiezo también empieza a haber menos tolerancia a eso que antes era total eso ya irrita pero me ha pasado hablando con jóvenes jóvenes que me han dicho yo estaba podrido anterior creía que esto iba a ser distinto ahora tengo dudas pero no no lo soporto más cuando habla este hay una cosa como de recurrencia de ese personaje que empieza es como el fracaso matrimonial ¿viste? tu mujer te adora porque sos gracioso y te dice vos siempre llamando la atención ¿viste? hay algo que tu virtud se transforma en tu defecto ahora yo creo que yo creo que mi ley vuelvo a una cosa anterior pero respondo rápido yo creo que veníamos midiendo la calidad política como siendo un solo médico y eran la ciencia política hay politólogos muy lucios estuvo malamudo acá pero en general la grieta la polarización era como estamos mal pero representados había una sensación de política que gozaba de buena salud pero es como si a vos te duele el pecho igual vas al traumatólogo te duele el oído igual vas al traumatólogo solo la ciencia política nos decía que estábamos bien entonces era como y había un momento que decía no pero la grieta porque los pueblos te parecían que te estaban dando el menú del día en el titánico está bien ya sé que vamos a comer hoy pero ¿cuáles son los datos? la socioeconomía argentina bajaba estaba en declive nos enamoramos de un solo diagnóstico y Millet polarizó a todos en algún punto a populismo o populismo y medio porque si vos incluso leés y pensás el populismo como cierta cierta métrica política Millet las tiene todas en casta meté pero en casta entró más que o sea que corpo el kirchnerismo era el PSOE al lado del casta era una cosa que entró entró todo y un poco yo digo él no tiene razón pero los que lo votan sí es decir viste que se pone de moda están en Narnia la política pero los que lo votaron sí los que lo votaron tenían razón de votarlo a ver explícale un poquito mejor eso no tiene bien atado también argumentos que daba antes es decir ¿cómo creíamos que estaba ¿por qué creíamos que la Argentina no podía pasarlo de mi ley? primero porque nos sentimos tan excepcionales que creemos que las excepcionalidades ajenas nunca llegan yo me acuerdo cuando decían Bolsonaro nunca acá porque este es el país del nunca más claro pero ves pero era raro es paradójico porque por un lado nos sentimos acá inventamos todo el dulce de leche la picara eléctrica el peronismo inventamos todo lo bueno lo malo el infierno y el cielo tenemos un papa pero te imaginás un tipo que rompe el sistema no no el sistema es como el sistema ¿entendés? entonces era una especie de no sé de rebeldía conservadora que suponía que nuestras excepciones eran nuestras y que ninguna tampoco creo yo a mí en general yo leo los libros igual menos mal que la discusión en torno al votante de mi ley siempre digo lo ordenó mi querido amigo Pablo Semán pero después aparece el libro o aparece un tufo de algo que pareciera que ganó mi ley como entró el COVID salió de un murciélago en un mercado chino y entró a la Argentina el virus de la derecha entonces empieza la ultraderecha explícalo más por dentro explícalo de adentro para afuera no me lo expliques tanto de afuera para adentro explícame los últimos 20 años de política argentina y entendés a mi ley había una suerte de grieta profesional construida para representar los problemas y nunca para solucionarlos había un no sé un embriagamiento en la diferencia en la polarización que incubó una polarización peor porque eran viste tipos que viste en el fondo estaban espalda con espalda defendiendo un sistema de diferencias que permitían bloquearse tan así que tenés más poder afuera que adentro es un poco lo que le pasó al frente de todos el kirchnerismo que es astuto donde está el poder entendía que si se quedaban todos adentro haciendo lo que había que hacer que en el fondo era la responsabilidad que tenían perdían poder entonces no somos al final eran opositores con consejo de sueldo es decir eran torpedaron su propio gobierno y tiene una consecuencia de eso a futuro que es lo leo que es cómo crear el cordón sanitario cómo crear ahora una especie de gran partido de unidad bueno hace cuatro años sobre un diagnóstico un poco inflado el mal del macrismo creaste un frente de todos y lo rompieron por dentro porque tuvo COVID tuvo guerra sequía pero se rompió por dentro eso tiene responsabilidades políticas aunque ahora las nieguen incluso ahora vuelven a meter todo bajo la alfombra y a suponer que puede haber una unidad y ellos se pusieron de acuerdo en lo básico de hecho no se puede discutir este tema prácticamente vos planteás che qué responsabilidad hay en la gestión del peronismo en mi ley y parece mala palabra lo decía el propio Alberto no ahora el problema no me hagan discutir de esto el problema es mi ley claro ese reflejo que en el fondo también es una cobardía del otro lado dicen Cristina propuso un acuerdo nacional lo que pasa es que si no le dan bola me estás jodiendo el acuerdo de todos los que piensan como yo todos los que piensan como yo por eso digo pero es una revisión hablábamos al principio qué tiene que hacer el peronismo bueno y qué es revisar revisar qué qué sé yo dejen entrar al peronismo o a la política de la zona núcleo dejen entrar o sea a mí me gustaría que haya un cordobés con pelotas digamos con coraje que asume una visión nacional por ejemplo no lo vi no lo veo el Charet hizo campaña 10 minutos no le fue tan mal pero viste pero hizo 10 minutos de campaña parecía un viejo caudillo sensato planteando cosas más o menos sensatas y bueno pero hay mucha mucha especulación en general la mayoría de los políticos en Argentina están esperando la última encuesta que le dice que no hay que jugar y bien en medio le pagaron un montón de consultores demasiadas platas ¿y qué ves a futuro Martín? estamos con Martín Rodríguez que además de escritores analista político ¿qué ves hacia adelante? si es que se puede proyectar ¿no? yo veo poco hacia adelante en general no veo no veo no veo por donde mi ley puede sostener salvo en la polenta digamos en la capacidad de liderazgo que tiene mi ley o sea no bueno Menem tardó dos años en armar ¿cuánto tardó? en armar la convertibilidad dos años dos años un año y siete meses pero tenía una hiper atrás un Alfonsín que se fue mal y hubo un ingreso de capital monumental o sea deuda privatizaciones monumental es decir que la política del dólar bajo solo se puede asentar sobre acá convenio hubo un ingreso de capital que le permitió mantener hasta el 99 8 años el modelo hasta el 2001 si querés casi 10 años el modelo con Macri hubo un ingreso de capitales golondrinas que le permitió mantener dos años el modelo acá no hubo un ingreso de nada puede haber progresivamente un poco recesión una fórmula que es si está bien pero con Macri el 2017 creció con Menem hubo tres años de crecimiento del 9% con estabilidad después de una hiperinflación acá es muy difícil de ver eso yo nunca diría sería taxativo nada pero es difícil de ver una cosa así si tiene que venir al cambio con cambio yo veo que al cambio que propuso mi ley se le va se le puede tiro la fórmula donde lo veo no sé pero con cambio no veo a diferencia del gobierno de Macri el gobierno de Macri dos años buenos primeros dos años que era básicamente había déficit y entiendo yo que sustituyeron emisión por deuda y después bueno se abrió la ventana el avión fue todo un lío los últimos dos años fueron tremendos y en eso en eso tremendo que es el dólar la Argentina empieza si gobernas el dólar Menem también es el padre de la democracia primero porque da la orden de que un militar le dispare a otro y esa orden se efectiviza no importa cómo o si importa cómo pero la dio y segundo porque domó el dólar la doma la doma domó el dólar un rato la convertibilidad fue finalmente el veneno si querés pero el remedio después se convirtió en veneno está bien pero fue un momento donde el orden civil tenía la última palabra que era algo que no se vivía hace mucho tiempo pero digo yo decía al cambio este se le puede con un es unidad y cambio lo que lo puede sustituir no imagino que sea lo mismo lo mismo no imagino si no se sostiene no sé qué va a pasar con el mundo pro digamos yo creo que se lo va a absorber bastante pero creo que no puede haber porque esto decía me había olvidado cuando Macri se le arma el bollo surgió una especie de bueno volvamos 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 atrás bueno viste o sea el dólar está estábamos todos mirando de reojo y viste entrabas un bar chico ¿a cuánto salió el dólar? la puta volvamos atrás entonces en frente de todos asume algo donde dijera bueno un conformismo con lo anterior pero muy con lo anterior porque incluso el nombre de Alberto Fernández era con el primero que rompió porque a diferencia de Massa o de Moyano que también se incorporaron al frente de todos son rupturas de 2012 2013 aunque Moyano siempre está medio amarreando un poco pero son rupturas te diría de la era Cristina Alberto rompe con Kiner entonces en ese momento dicen bueno volvamos a la versión original y traigamos a no sé como Lennon murió traigamos a George Martin traigamos a uno que de algún modo produjo esa melodía y era una vuelta al origen y esa vuelta al origen ¿cuál era la diferencia de Kirchner? ¿por qué Kirchner era un buen presidente? porque Kirchner ¿viste la frase de Kicillof de las melodías? dice bueno hay que componer nuevas melodías yo creo que la superación de esa frase es que las melodías no las componés en algún sentido tenés que escucharlas tenés que ir a escuchar entonces Kirchner era un presidente con miedo ¿con miedo a qué? con miedo a todos y con miedo al corsódromo con errores voy a decir che el acto del corsódromo con los ruralistas de Guaychú combinado a que lo recibe a Bloomberg pone la foto de Axel Bloomberg pobre flaco que murió espantoso y el papá que era un desgarro vital digamos vos veías era muy doloroso lo que había pasado pero creó toda una cuestión punitivista que Kirchner que venía con un repertorio progresista había puesto a Zaffaron y había puesto a Kirchner lo asumió era como bueno subite arriba del toro y cabalgalo domalo como puedas hasta que hasta el 2008 hasta básicamente hasta que sintió que tenía poder para pasar exactamente hasta que perdió el miedo exactamente hasta que perdió el miedo y en algún sentido su lógica política que era también muy corporativa a qué le tenía miedo al conurbano y a la clase media cacerolera básico para qué tenía el helicóptero no para huir para viajar a 3 de febrero en 10 minutos si había algún quilombo y si el intendente no le atendía el teléfono si tal no sé qué eso lo cuenta bastante Moyano en una anécdota muy linda también de que él va a un acto Moyano la tiene el teléfono va a un acto en un municipio y Kirchner va en helicóptero al acto para cruzarlo a Moyano para ver qué pasaba muy atento a eso y muy atento al cacerolazo muy atento al aso era como tenía la respiración en la nuca y después él cree que o sea él decía yo defiendo la sociedad y los enemigos de la sociedad bueno hay un salto en 2008 que es yo soy jefe de una parte de la sociedad que enfrenta a otra parte de la sociedad se enamoró de eso ahora el conflicto con Clarín tiene 800 interpretaciones y es aburridísimo retomarlo pero hay algo en la figura de Ma Nieto que en el fondo surge es como si Kirchner dijera tan acostumbrado al juego de poder que dijera chiquito con quien se negocia cuando ve el cacerolazo cuando ves el quilombo el cacerolazo digo que caceroleaban no era solo el cacerolazo venía Figueroa del corte cuando el campo ganó esa batalla la ganó la gente un albañil defendía al cacerolazo al campo al campo a los terratenientes bueno exacto y ahí es como que se va a decir de donde surge el quilombo con Clarín como si dijera esto con quien se habla como si fuese de Clarín el PJ de la clase media y no había no había si Clarín es Clarín y tenía un poder y todo pero era todo lo que estaba suelto y lo que no sé era inagarrable y ya Martín volvamos ahora porque ponele que yo muchas veces hago el ejercicio de decir bueno a mí en la parte de valores mi ley me rechaza mucho sí pero después claro entonces corramos eso pensemos a él como líder de un proyecto económico o de una gestión económica y como líder político entonces como cuando veo como líder político hay cosas que me sorprenden primero de su eficiencia porque no es solamente un fenómeno mediático después tenés que armar una campaña electoral elegir los ejes construir un personaje repetir consignas estructurar alianzas con masa contra Macri con Macri contra masa después tenés que establecer un sistema de organización donde vas sumando dirigentes por todo el país tenés que someterte a derrotas victorias equilibrio emocional y gana cuando gana vos decís bueno qué va a poderes este tipo cuánto va a durar este tipo si tiene 40 diputados y 7 senadores y de repente hoy eso ya no se discute o se sabe que va a durar puede sorprenderte como frente a cualquiera pero la hipótesis central hoy es mi ley va a terminar los 4 años después decís no vale el quilombo que le van a hacer la calle cuando hace un rejuste no 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 el tipo sin matar a nadie domina la calle entonces empieza a haber un líder mucho más líder que Alberto Fernández que con mayoría en el senado y el diputado nos saca una ley este saca la ley más ambiciosa de la historia argentina casi entonces ves todo eso y ves algo que no esperabas del tipo después ves en lo económico decís che este tipo había que hacer un equilibrio fiscal porque si no se aceleraba la inflación y terminamos un problema serio y el tipo frenó la espiritualización entonces vos decís bueno y cómo hace ahora con el dólar y cómo hace esto con el mercado público y la recesión le puede quebrar todo está bien pero aterrizó forzado en un territorio algún daño colateral tenía que haber entonces cuando yo veo todo eso y me saco la parte de valores que es lo que más me rompe las pelotas de esto y veo eso me pregunto qué giro dará hacia dónde porque al mismo tiempo ves un tipo que se traiciona a sí mismo todo el tiempo o sea lo que él dice lo que él promete le chupa un huevo deliberadamente me corto un brazo aumento los impuestos bueno eso es un líder bueno entonces por eso hasta dónde crees que llega qué imaginás de él en los próximos meses años es decir centremos en él él tiene una parte yo entiendo que hay una parte que es que digamos que es su pueblo en la política vos tenés que crear tu pueblo masa lo creó un ratito viste crear tu sector tu y él lo tiene es una parte o sea es una parte yo hoy leí un tuit de un flaco que decía hablaban de la hablaba de la nata bueno que creo que está bastante mal de salud pobre y hablaba de Carrió y decía eran los los opositores no me acuerdo qué palabra usaba se la pasaba pero eran los opositores módicos los permitidos del sistema político y el flaco mileísta puro hasta que vino mileí y rompió creo que hay una parte de minoría es muy kircherista bueno por eso que decía el kircherismo de la nata y de Carrió en la época de Menem era fácil ser opositor en los 90 bueno pero sí y él creó digamos en ese sentido creó su minoría intensa creó su minoría intensa y la minoría intensa como ocurre con las minorías intensas no son los que defienden tu carta programática en el siglo XXI son los que te defienden a vos o sea que Cristino Macri que Macri también tuvo un momento hacían los giros que hacían y se justificaban o sea uno lo veía incluso en el en el modus operandi del troleo en Twitter si Cristina decía me junté con Melconiato dos bien jugadora dos jugadas adelantadas se juntó con no sé qué si Alberto llega a decir chatié con Melconián traidor turro o sea era como bueno no era una cuestión de ideas el gordo Dan en sus cuentas arriba de todo dice yo no lo voté a Milley ni por liberal ni por intermedial lo voté a Milley porque soy de Milley porque Milley es mi líder eso tiene una eso tiene una fina conexión ideológica que no es solo líder como si fuese no sé voté a elegante tiene pero también es un margen de libertad que le dan y después está viste como bueno al final ocurre un poco esta estructura que es que constituís tu minoría intensa después tenés una base de votos más blanda que tenés que ir a buscar a partir de los resultados a partir de un montón de un montón de ingenierías y que para las cuales el campo opositor abona bastante porque está muy roto muy fragmentado y todavía no asoma nada que no sea una vuelta atrás el sistema él obtiene leyes es que en el fondo el mismo sistema político que decía Milley es imposible acá hace posible a Milley porque en el fondo no hay golpismo en la Argentina en la política no hay golpismo es decir vos lo ves a pichar pichetto y hasta los que lo putean saben que si no existiera habría que inventarlo lo digo como pichetto es como si fuese bueno che llegó la reunión de padres ¿entendés? falta que lleguen los papás de Milley y se reúnen y acuerdan algunas cosas porque el país tiene que funcionar cuando vos ves el núcleo la mesa chiquita de Milley la noche del lunes snack en la cuenta de Twitter de Santiago Caputo en el medio de esa noche viste que hay tweets que se les ve la cocaína viste o sea hay tweets que son viste complicados adelantando de que iba a hablar Pagni en el editorial ¿me entendés? tirando y en esa misma noche el boletín oficial informa que 100 palos 100 mil millones de pesos van a gasto reservado de la repuesta SIDE o sea es viste que noche si claro que noche bariloche o sea esto también es y ahí lo que veo es como si fuera viste derroche de poder consumo de poder sin vacatada ¿entendés? cuando vos decías Menem ¿qué tenía? Menem tenía el partido justicialista detrás el peso clavado al dólar sellado los gobernadores bancando viste tenía un esquema y el tipo y a la vez un juego muy audaz era audaz era transgresor si, si viste se divorciaba en vivo y otras cosas audaces políticas también si Menem indulta yo que sé viste la foto de Menem indultándose la foto de un tipo que tiene con qué un tipo que tiene la marca del peronismo encima porque Menem no era Menemista era hombre de estado primero después sí tenía los entonces yo esto lo veo todavía como viste en la cocción o sea tiene vos decís esta descripción que vos haces sí y después viste la noche blanca del lunes y qué pasa no cuánto dura la noche blanca a mí me salió hay tweets a los que se le notan la cocaína es un gran título Martín a mí me preocupa particularmente y mantengo vengo manteniendo algunas discusiones con colegas y con quien con Aleverco con Aleverco con otros colegas también por afuera a mí me preocupa mucho ahora nadie es progre igual yo me sigo sintiendo progre y por eso me preocupa ayer le decía a mi mujer yo no era progre yo venía odiando todo lo que era el progresismo mi ley me vuelve progre empiezo a defender cosas que por ejemplo la ironía sobre el lenguaje de género que a mí me decís las vejeces y las niñeses y nada donde hay un arma pero ahora cuando alguien dice eso digo no me gusta que se hable así pero ya no me gusta criticarlo tanto porque veo que del otro lado hay una ofensiva tan grande contra cualquier gesto de tolerancia y de integración y qué sé yo que me cambió el lugar entendés como decir bueno para defendamos lo que haya que defender de esto después vemos qué crítica quién se pasa tres pueblos hay algo que la aparición de mi ley te cambia la forma porque empieza a haber una discusión vamos a terminar defendiendo la democracia en definitiva vamos a terminar defendiendo el estado de derecho las libertades es medio loco lo que pasa no te quería preguntar sobre eso yo veo una resistencia muy fuerte a discutir algunas cuestiones yo a veces esfuerzo la máquina para promocionar propiciar más polémica pero digo algunas de las cosas que mi ley hizo en relación a decir che paremos un poco no podés gastar más de lo que entra porque en algún momento eso está allá vos decís esto que yo estoy diciendo y automáticamente es como haber dicho una blasfemia en el ámbito en el que lo decís o sea fuera de ahí no yo creo que eso es viste la pregunta más más extendida y popular que tiene la Argentina y esto con qué se paga por eso hay una por eso yo decía lo del bronce y el oro viste como decir viste la Argentina que llenó las salas hablando del juicio a la Junta también la Argentina votó a mi ley claro son los mismos a veces son los mismos a veces yo no creo que mi ley sea una amenaza a la democracia además él tiene como algunas referencias institucionales que uno las tendría que escribir en piedra él dice no avanzo sobre derechos adquiridos por ejemplo yo renuncio a la jubilación de privilegio pero no voy la otra vez decía en una entrevista algunas miro viste no me embarguen en la lucha judicial contra los presidentes que cobran esos son derechos adquiridos yo veo que en ese sentido lo veo cauto ahora mañana nos enteramos o sea está diciendo algo interesante vos no lo ves como un peligro para el sistema democrático no ves que él esté avanzando sobre libertades el sistema lo sigue y le da un encuadre en tal caso yo creo que el sistema político por eso decía lo de Pichetto yo veo que el sistema trata de más o menos adaptarse él hace una cosa muy básica y muy interesante digamos en su que es por ejemplo hasta ahora hasta ahora hoy pongamos la fecha no inició una campaña de persecución judicial contra los opositores entonces que en el macrismo existió claro entonces vos decís en abril del 2016 Cristina leyó la carta abierta a la junta militar en Comodoro Pi tenía marco teórico lawfare debería como una cosa que era bueno hoy y Macri era gradualismo no te va a doler era un homeópata del ajuste en ese momento y vos este tipo es un carnicero ¿entendés? o sea cirugía mayor con risa ¿entendés? no sin anestesia claro disfrutándola disfrutándola y bueno y no hay hay cartas largas documentos seminarios para discutirlo entonces digo bueno habría que ver pasado en limpio bueno el tipo tiene una versión institucional tapada pero la tiene y argumentos populares el liberalismo te explica además hay una habilidad retórica de los liberales Melconian de Pablo son tipo entradores y que explican cosas y los economistas yo lo hablé con Verco alguna vez una vez que me acuerdo de escribir un artículo sobre eso yo decía entras a un casamiento que te senta con Melconian o con Heller en que mesa te senta bueno ahora tenés alversaje bueno pero ahí tenés ahí empieza a ver ahí tendrá que haber una empieza a ver gente porque si no era es como muy moralista hay un libro de Paul Krugman que era un premio Nobel de Economía un tipo matemático que en un momento cada vez que voy a un aeropuerto encuentro tipos que piensan lo opuesto que yo explicando cómo son las cosas y dije voy a escribir libros de aeropuerto libro de aeropuerto con una mirada que inicial intervencionista y eso es Paul Krugman hoy un tipo que crie columnas para que un tipo normal entienda que la economía no es lo que dicen ellos claro tengo una última pregunta cuando me pongo optimista pienso lo siguiente hay un proceso que no estamos viendo no se discute todo el tiempo que es lo que está creciendo el saldo de la balanza energética es decir en los últimos años pasó en dos años de menos 3 mil millones de dólares a más 5 mil y cuando vos hablas con especialistas te dicen en 5 o 6 años es probable que el saldo sea más 30 mil millones de dólares es la manzana que venimos persiguiendo lentamente con contradicciones pero va mejorando eso no hay duda de que va mejorando mi ley está siendo parte de un experimento inédito en la Argentina que es que no se gaste más que lo que ingresa a los tumbos como es él a veces me ilusiono de que mi ley deje esa herencia en medio de un torbellino economía difícil y que se yo y que mientras tanto del otro lado vaya apareciendo porque hay mucho incentivo para que sea así ese otro negocio que vaya facilitando para futuras gestiones eso equilibrio fiscal dólar tranquilo esa macroeconomía que ha sido imposible para Argentina y que en ese contexto de estabilidad el país de repente empieza a arrancar entonces se me ocurre que por fuera de las pasiones del momento de repente tiendo a pensar me gustaría que no haya un proceso invisible que deposite en 5 o 6 años la Argentina en un lugar completamente distinto a la actual vos que pensás de eso bueno yo comparto sin saber economía y comparto esa intuición de que la Argentina tiene futuro que la Argentina tiene un futuro el formato político actual es un poco cerrado para eso todavía o sea la discusión se achicó se achicó tanto y mi ley no la abre si mi ley no la abre el acuerdo que él propone de mayo que se firmó el 9 de julio era una rendición de la casta iban al equipo firmaban al pie si jefe juntó bastante para ser 18 gobernadores pero humilló a todos incluso a Macri no hay un clima para gran acuerdo entre otras cosas porque se proponía también este era un tema de los últimos 20 años se proponía que cualquier posibilidad de acuerdo una negociación siempre se triunfó a las partes es reconocerle al otro cualquier política de acuerdo era restarle vitalidad democrática era una democracia menos intensa bueno entonces yo lo que digo es en ese momento fue la supremacía de la ciencia política hoy y fracasó y hoy en mi ley puede encarnar un nuevo fracaso que es la supremacía de la economía que tampoco es una ciencia dura exacta que te dice va a pasar esto y pasa esto no lo hablamos fuera de aire entonces pero sí creo que podría venir sobrevenir un clima de de una sensatez pero va en contra de la moda del mundo melón y los extremos yo que sé está bien bueno no entonces no pero digamos claro bueno no lo hagamos pero hay una parte que por eso digo al cambio con cambios y hay una parte que si vos pasás en limpio vos decís bueno sí la emisión no el descontrol del déficit no o sea viste es eso y esa es la parte que yo creo que la política opositora está vos fijate cierro con esto la política opositora está como en otra la interna bonaerense claro no es decir Kicillof que en algún sentido es el mentor de las ideas más torpes económicas de Cristina y a la vez es el inventor de sí mismo porque es hijo de nadie construyó su propio poder enfrentado a qué a qué Cristina le prometió la presidencia a Máximo enfrentado exactamente a qué es una especie de interna en una baldosis ideológica chiquitita lo digo porque todos tienen derecho a aspiraciones políticas pero digo enfrentado a qué cuál es el mundo de ideas que encierra por ejemplo la interna bonaerense ninguno ninguno no ni ideas nada así ninguno si voy a decir no van a juntarse todos al final porque Moreno Kicillof qué suman qué complementan hay que como patear ese hormiguero hay que agrandar de nuevo la Argentina para agrandar la política opositora quedó muy achicado Martín Rodríguez con nosotros hablando de todo de política no hablamos de poesía es un muy buen poeta ¿en serio? sí señor menos mal no lee poesía no sé si habla bien de él habla bien sin duda nos encontramos mañana mañana tenemos invitados no mañana vamos a ajustar cuentas Tenenbaum de toda la semana gracias Martín gracias le mandamos un saludo a sí a Mariano a nuestro amigo Mariano Schuster lo tendríamos que traer a Mariano también algún día claro es un tipo muy inteligente